Para que nos goce el grupo Amix en San Pedro Como ya viene la fiesta yo me voy a preparar Ahorrándome una platica en el banco de mamá Como ya viene la fiesta yo me voy a preparar Ahorrándome una platica en el banco de mamá Como no tengo trabajo paso el tiempo en chatear Sigo en el ciberespacio y me gusta navegar Como no tengo trabajo paso el tiempo en chatear Sigo en el ciberespacio y me gusta navegar Me dicen el buena vida porque tengo tres mujeres Que me dan lo que les pida yo disfruto sus quereres Me dicen el buena vida porque tengo tres mujeres Que me dan lo que les pida yo disfruto sus quereres Fuera de eso tengo amigas que me gastan la salida A bayas y el disco que canté ya se mueren por mí Fuera de eso tengo amigas que me gastan la salida A bayas y el disco que canté ya se mueren por mí Me dicen el buena vida porque tengo tres mujeres Que me dan lo que les pida yo disfruto sus quereres Que me dan lo que les pida yo disfruto sus quereres Me llaman aquí, me llaman allá, por la cámara me quieren besar Martonio, Mejía, pégala, pégala Ana Carolina, Navarro, oye como toca Hugo Bolaño Doctor Aldemar Alvaro, por fin de lejos Me la paso en la sequina jugando al buen dominó Yo tengo ropa de marca y un Ferrari de avión Me la paso en la sequina jugando al buen dominó Yo tengo ropa de marca y un Ferrari de avión En casa paso durmiendo y en la calle tomo ron Los domingos y festivos veo pura televisión Me dicen el Buena Vida porque tengo tres mujeres Que me dan lo que les pida, yo disfruto sus quereres Me dicen el Buena Vida porque tengo tres mujeres Que me dan lo que les pida, yo disfruto sus quereres Fuera de eso tengo amigas que me gastan la salida Me dicen el Buena Vida porque nací con estrellas Me dicen el Buena Vida porque nací con estrellas Padre Pacheco, folclorista total Verificación El Buena Vida Qu collection Te dicen el Buena Vida, yo disfruto sus quereres No es el Buena Vida porque cliffs O Phil No es el Buena Vida, yo disfruto su quereres No es el Buena Vida porque nací con estrellas No es el Buena queacement